Noticia de última hora, muere Simpson Hace tan solo dos momentos se ha confirmado, uno de los hombres más polémicos y famosos de la historia ha muerto Y su caso es tan perturbador, tan misterioso, que al final terminó impactando al mundo Te resumo de manera rápida quién es este hombre Se volvió una leyenda como jugador de fútbol americano en Estados Unidos Tras esto, se volvió una estrella en la televisión y del cine en Hollywood Obviamente era muy querido y popular, pero su salto a la fama en la actuación y en la conducción Lo terminó convirtiéndose en una leyenda mundial Y es que sus programas y películas marcaron la vida de millones de personas Pero entonces llegaría 1994, cuando su ex esposa y el supuesto amante DJ Fueron encontrados desvividos de una manera realmente perturbadora Es así que sería uno de los juicios más famosos de la historia Ya que todo indicaba que Simpson había acabado con la vida de su ex y del hombre que estaba con ella Tras ese juicio tan famoso, terminó siendo absuelto Aunque luego años después, un tribunal civil lo declaró responsable civil de los fallecimientos Y le obligó a pagar una indemnización de unos 33 millones de dólares Diez años después, en septiembre del 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas, Nevada Y acusó de una gran cantidad de delitos, robo a mano armada, incluso secuestro Ahí, en ese momento sí fue declarado culpable y se le condenó 33 años en prisión Con un mínimo de 9 años Recordemos que a veces por buena conducta, los criminales pueden salir antes En el caso de Simpson, en 2017 se le dio la libertad condicional cuando cumplió esa mínima de 9 años Hoy se ha anunciado que ha muerto, esto tras una lucha contra el cáncer Es así que O.J. Simpson ha muerto Pero su caso, el cual impactó al mundo, se ha hecho muy viral Y es que te repito, de ser leyenda de la NFL Considerado incluso uno de los mejores jugadores de fútbol americano en la historia Luego, famoso presentador de televisión y actor de cine Que lo consagró no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo Pero entonces, se encontró a su ex y a un amigo de ella Desvivido de una manera terrible Y el juicio se hizo tan famoso Que fue cubierto por más de 2.000 periodistas de todo el mundo Incluso fue llamado al juicio del siglo Es así que pasó de ser admirado con cariño A ser temido Las autoridades de Estados Unidos Aseguraban que él había acabado con su ex Y con el amigo de su ex Por un ataque de celos Ahora bien, tú indicaba que Simpson había hecho eso tan terrible Pero, en cierto momento, dentro del juicio Los fiscales le pidieron a Simpson Que usaran un par de guantes Que fueron encontrados en el lugar donde Su ex y el amigo de su ex Habían sido desvividos Simpson tuvo mucha dificultad para ponérselos Y fue entonces que un abogado de Simpson dijo Si no encajan, deben absorberlo Y sí, le dieron su libertad Aunque todo indicaba que él era el culpable Hoy, este hombre ha fallecido Pero su caso sigue perturbando al mundo Ahora dime, ¿tú qué piensas?